Mira que cada vez estoy apuntando más al sol, y ya son las 10 de la mañana, esto demuestra. Arama se está quedando sin fuerza el 4 y 5, se está quedando sin fuerza. No sé hasta dónde voy a poder seguir avanzando, me parece que no, 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 ya no vamos a poder seguir avanzando. Así que vuelvo, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo. No obstante, vamos a parar aquí, vamos a parar aquí, vamos a parar aquí. Lo que pasa es que este cuatriciclo no es para que vengan dos personas, y entre los dos casi que no pudo seguir. No, no, porque está muy, 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 mucha la pendiente. Observen ese panorama insólito, insólito de todo Medanitos. Y allá no me acuerdo cómo se llama, este es un barrio, el pueblo nuevo, la soledad, la banda, aquellos lugares con arena, la paloma. Y allá se ve, donde termina la loma, se ve un verdecito. Ese es el pueblo de South Hill, que es el pueblo natal de Nérida, que dice que es el mejor pueblo del mundo. Muy bien. Entonces, vemos aquí, ya vemos el agua del río. A ver, la voy a parar un momentito para que no vaya a haber un problema con la... Con el aceite, porque estamos tan inclinados, considero que estoy aquí a 45 grados. Mire, aquí voy a mostrar la pendiente, voy a poner horizontal la máquina. Ahí está, horizontal la máquina, y observen la pendiente por la que veníamos. Claro, estamos altos, altos, como más o menos debemos estar a dos mil y pico de metros, y dos personas a 45 grados de elevación, el cuatriciclo no respondió, no tuvo potencia suficiente. Bueno, muy bien.